Papo y Anerquía El juicio de la Mansevía Miraba a esconderse en las noches de mayo Pasaban los hombres y ella sonreía Hasta que en su puerta pareje mi caballo Serrano me das candela y tú me diste gasiel Ven y tómala en mis labios Que yo fuego te daré Bajé del caballo, de cerca te vi Y fueron dos verdes luceros de mayo Tu sol pa' mí Verde 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 como Verde limón Ojos verdes verdes Con brillos de faca Que se han clavadillo en mi corazón Pa' mí ya no hay sol No hay luz severo ni luna No hay más que unos ojos Ojo 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 Verde... Verde como la lua Vimos desde el cuarto de Punta Arercía Anunciar el arba en la torre la peda Me diste tus brazos como despedida Y en mi boca angusto a menta y canela Serrana y pa' un vestido yo te quiero regalar No hace falta este cumplido No me tienes que dañar Subí a mi caballo Volando me fui y nunca una noche más bella de mayo Yo he vuelto a vivir Verde... Verde como la lua Verde como el trigo verde Y el verde... Verde limón Ojos verdes verdes Con brillos de faca Que se han clavadillo en mi corazón Pa' mi ya no hay sol No volen luceros ni luna No hay más que unos ojos Que se han clavadillo en mi corazón Que se han clavadillo en mi corazón Que se han clavadillo en mi corazón No se han clavadillo en mi corazón Si han clavadillo en mi corazón